Pues Prilines, que estamos aquí en Madrid, este no es en directo porque había muy mala cobertura, lo hemos intentado en directo pero había muy mala cobertura. Entonces lo que vamos a hacer, todos los Prilines que estamos aquí, voy a ir pasando el móvil y van a ir contando un poquito su historia y lo que cada uno quiera contar. Es la reunión que estamos haciendo los Prilines en Madrid y vamos a empezar con Susana, que está aquí a mi izquierda y luego nos vamos pasando el móvil. Susana, que ha venido de los pueblos. Tú ahora coges el móvil, pero estás grabando, ¿eh? Y cuenta lo que quieras y lo vas pasando, así lo vais pasando. Hola Prilines de todo el mundo, de todos los países del mundo. No sé qué decir, porque me estaba tomando aquí un chocolate y me ha pillado de sorpresa, estoy todavía que no asimilo. Pero bueno, que estamos aquí como 25 personas reunidas, cada uno representa un país distinto y es muy bonito esto, ¿no? Estamos estrechando lazos unos con otros, se van a forjar amistades y bueno, os invito a que vayáis conociendo a todos y que habrá alguno que cuente su historia. Historias muy emotivas que merecen la pena escuchar. Bueno, bueno, hola, mi nombre es Pedro y soy de El Salvador. Hola, mi nombre es William y soy de Guatemala. Bueno, es también el que hemos llamado a su poquito. Llevo una semana en Madrid. Hola, soy Ana, vengo de Guatemala. Llevo una semana de acá, estar acá. Hola, mi nombre es Carlos, vengo de Venezuela. Y bueno, llegué el 20 de febrero, de enero. Y bueno, en proceso de adaptación. Hola, soy Elizabeth, soy de Perú, vine el 15 de agosto del año pasado. Hola, soy Axel Hernández, venezolano, 26 años y entré aquí el 22 de enero de acá. Hola, pre-cleaners, para que vean que así se puede. Somos reunidos aquí en la primera reunión de Madrid. David, de Prince Line, espero que la pasen súper chévere. Hola, soy Silvia de Perú, he llegado el 2 de febrero, vengo como voluntario o para estudiar. Hola, soy Alberto de Perú. Llegué el año pasado, en mayo, más o menos. Y bueno, soy muy feliz de haber conocido a Luis y a Susana, de Prince Line, y a ser nuevos amigos. Eso ha sido muy bueno. Mucho. Muy bien. Hola, buenas tardes, soy Diego, de Argentina. Y bueno, estoy acá, hace del lunes, llegué. Y bueno, estoy acá reunido en Madrid con todo este grupo de personas. personas, que somos de diferentes países. Sí, bueno, quería mandarle un saludo a todos, inclusive a toda la gente que se reunió en Argentina, junto con Ariel, mandarles saludos, fuerza, y que se preparen para venir acá, que es un país muy bueno, que te da muchas oportunidades para las personas que quieren trabajar, ser responsables y traer a su familia para darle un futuro mejor. Un saludo enorme a toda la gente de Argentina. Hola, soy María Elsie, de Colombia. Vine en mayo del año pasado, y los invito a que se animen a venir, que aquí sí hay trabajo. y don Luis nos ayuda muchísimo. Y es muy bueno estar en este grupo para que se informen y puedan llegar. Hola, soy Laura, de Colombia, salimos de Panamá, con mi novio, Tomás. Él es de Venezuela. Estamos aquí hace 25 días, llegamos el 13 de enero de este año. Estamos felices de estar en España y echando para adelante, que es la idea de todos. Y los invitamos a que vean los videos del canal, infórmense, sean inmigrantes inteligentes. No es fácil, nadie dice que es fácil, pero aquí tienen una familia con la que pueden contar para cualquier dificultad, duda o inquietud. Estaremos aquí. El día de hoy la estamos pasando delicioso, con café, con gente agradable, con amigos. Y nos estamos divirtiendo mucho, yo la estoy gozando. Hola, mi nombre es Bayron, tengo 28 años, tengo el 22 de enero con mi esposa. Hola. Bueno, Prilines, para que veáis, yo no le veo. A Susana, a ver qué vamos a hacer. Hola a todos. Ella, Susana, escucha, ¿alguno quiere contar su historia ya más profunda? ¿Alguno quiere contar con sentimiento? Con sentimiento más detallado. Para poder inspirar a otros. ¿Sí? ¿Tú quieres? Pues te lo paso, ¿vale? De la mano, el que quiera. Lo estamos grabando todo de un tirón, ¿eh? Sin cortes comerciales. Sin cortes comerciales, exactamente. Muy sedable. Contarte historia. Bueno, ¿quién quiere contar la historia? Tú primero. Sí. Y luego, ¿a otro que quiera contar la historia? Pues le pasas el móvil, ¿vale? Espera, que se lo paso. Lo hacemos directo. Vamos en vivo. Ahí va, ahí va. Ay, mirita. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, acá estamos y salimos con un par de amigos. Bueno, lo que le quiero contar es que llegué este lunes acá a Madrid, España. Y como todos los inmigrantes tenemos miedo a ver qué puede pasar cuando llegás a la parte de migración, al control policial. Y bueno, siempre venía pensando eso, preocupado. Hasta que llegué, bajamos del avión, empezamos a hacer la fila para el control policial. Y ya tenía memorizado todo lo que tenía que decir, si me preguntaban qué lugar, cuántos días, en dónde me iba a quedar, si tenía dinero o no. Tenía todo preparado eso por las dudas y me preguntaban. Pero cuando llegué, como uno creo que llega tranquilo, no estaba nervioso, no tenía que demostrar eso, nervios, porque si no, llamaba la atención. Llegué y solamente me preguntaron dónde me iba a quedar, le dije Madrid, me pusieron el sello y bienvenido a España, pasamos. Así que no lo podía creer, pensé que había más control de adelante porque me pareció muy fácil. Y bueno, era eso nada más. Así que al llegar a... ¿Trabajando el día lunes? Sí, sí, obvio. Llegué el día lunes y... ¿Cuánto tardó el tiempo? Un día. Un día. Llegué el día lunes a las... Desde Madrid me fui a Talavera de la Reina. Y en Talavera de la Reina llegué a las 9 de la mañana, me encontré con la persona que me alquilaba el piso, perdón, la habitación. Una muy buena persona, gracias a Dios, amable, muy cordial. Y esa misma persona me llevó a empadronar. A las 11 de la mañana ya estaba empadronado. Ahora tengo que ir a buscar el papel oficial este lunes o martes, pero ya oficialmente estoy empadronado. Al día martes ya estaba trabajando en la construcción, que es a lo que yo me dedico. Explícales cómo lo encontraste. Bien. Me dicen que diga cómo lo encontré. La forma que lo encontré es a través de la aplicación Mil Anuncios, que Luis siempre decía que busquemos a través de eso. Y otra forma no sabía. Así que, estando allá en Argentina, pensé, bueno, voy a practicar acá, digo, no voy a esperar a llegar a España para ponerme a buscar trabajo. Y eso fue lo que hice. Empecé a llamar, empecé a poner que yo era oficial al bañín y me preguntaban si era de España. Me decían que no y no me cortaban, mejor dicho. Hasta que puse en la aplicación que estaba en España y cuando me decían qué parte estaba, yo le decía, mirá, no estoy, pero llego hasta el día, quiero trabajar porque yo sé hacer esto, lo otro y lo otro. Entonces las personas quedaban interesadas con alguien que sabe del oficio. Así que les recomiendo que cuando busquen en Mil Anuncios, ustedes puedan llamar a las personas y que les digan todo lo que sepan hacer. Al hacer eso, encontré muchas oportunidades de trabajo, como por lo menos más de cinco oportunidades que me estaban esperando acá para contratarme. No sabía si era cierto o no, porque al llegar acá te pueden decir no te conozco, quién soy, como uno tiene ya la desconfianza de Argentina. Así que cuando llegué acá, para mi sorpresa, la persona ya me estaba esperando. Llegué el lunes a las nueve de la mañana, como le dije, me empadroné a las once, a las seis de la tarde de ese mismo lunes que llegué. Me reuní con mi empleador y ahí mismo arreglamos para trabajar al otro día, día martes. Así que no tuve ni tiempo para abrir la cuenta bancaria ni sacarme el día. Ya trabajé toda esta semana, a partir del martes hasta el viernes. Tenía que trabajar hoy sábado, pero le dije que no, porque tenía que venir a la reunión con todos los que hay aquí presentes. No quería perder de conocerme a todas estas personas. Así que me vine para acá y no solo eso, sino que le pedí permiso para el martes ya abrir mi cuenta bancaria y sacar un NIE. Así que vos sabés que lo bueno de esto que encontrar, la gente acá son amables, son cordiales, es encontrar a la persona justa. No creas que vas a encontrar a todos siendo amables. Tal vez algunos te pueden decir que no también. Hay que estar preparado para el no, porque el no ya lo tenemos asegurado. Nosotros tenemos que buscar el sí. El que nos diga el sí, veníte, sí, te puedo dar la oportunidad. Y eso es lo que buscamos. Así que ya hace una semana que estoy acá, en Madrid, y la verdad que estoy sorprendido por cómo es la ciudad, el respeto, cómo son la gente. Y de mi punto de vista, hay muchísima oportunidad para todos. No solamente para el bañile, sino para todas las personas que buscan trabajo. Acá lo van a encontrar, porque hay mucho trabajo. El tema es que te piden que estén con papeles, pero también hay otras oportunidades que te pueden dar trabajo sin papeles en otros lugares. Tal vez no encontremos en el lugar que queremos, pero sí vamos a encontrar en otras partes, en otro pueblo. Tal vez vos viniste a Madrid, pero el trabajo te va a salir en Toledo, en Sevilla o en, no sé, en Soria. Por decirte algo, el tema es que tengas que estar predispuesto a ir donde está el trabajo. Porque a veces quedarse en un solo lugar hace que no encuentre el trabajo ahí. Así que ese es mi consejo para todos. Mi experiencia fue buena. Venía con mucho miedo. Pero gracias al grupo PISLINE, que siempre me estuvo apoyado. A toda la gente. Gracias a Luis, a Susana, a todas las personas. A ese muchacho que conozco acá, Arman, también fue un gran apoyo para mí. Fue una persona muy buena. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno. Muchísimas gracias. Así que eso es lo que le quiero contar a todas las personas de todo el mundo que está viendo este video. Y en especial a los argentinos que quieren venirse para acá. Vengan. No esperen a tener todas las cosas para venir. Tal vez está esperando a tener mucho dinero. A vender la casa o a vender. Hacé lo que tengan que hacer. Venite acá. Y desde acá gestiona todo. Porque acá vas a tener mucho más oportunidad que quedándote ahí en Argentina. Así que les mando un saludo a todos y muchas bendiciones. Les paso con la siguiente persona. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, yo llegué el día 2 de febrero. Para empezar, pues, el ingreso a aduanas fue muy sencillo. A mí solamente me preguntaron que a dónde iba a hospedarme. Presenté la reservación y me dijeron bienvenida a España. Y eso fue todo. No tuve ningún inconveniente al llegar acá. Al llegar acá, obviamente desde mi país, desde Perú, empecé a descargar todas las aplicaciones. Y también a apuntarme e inscribirme en lo que son las páginas para voluntariado. Porque eso vengo yo. Asimismo, también de estudio. En la cual, pues, me citaron para el día lunes 3. O sea, ni bien llegando. Yo me presenté a una institución en la cual, pues, me dijeron que en principio que esa institución no sabía nada de lo que era visa de voluntariado. Pero igual, de todas maneras, yo escuché, les expliqué a qué venía, ¿no? Y, de todas maneras, seguí intentando. Y me llegaron más notificaciones en las cuales uno me descalificaba. Porque de repente querían personas, pues, que ya tuvieran experiencia en ciertas áreas. Pero en otras sí, porque mayormente he trabajado en lo que es el área legal, pues, soy abogada. Pues, este, me dijeron, por ejemplo, en una fundación que sí, que me citaban que ha sido calificada. Y que me presentara una institución informativa. La cual es una institución informativa y llegué una hora antes. Y, pues, este, fueron muy amables estos. Era la única latina, todos eran españoles. Y me dijeron que ya, que pusieran mis datos, mis nombres. Y que me iban a llamar para lo que eran los proyectos. Que ellos dependían de lo que las autorizaban las empresas para realizar los proyectos en zonas de la sierra. Y luego de ello, pues, que ya podía empezar, ¿no? Que ellos me iban a llamar para ver qué proyecto podía yo más o menos. Obviamente también tenía que tener algún talento. Y como yo hace años atrás he hecho lo que es teatro, pues, he encajado un poco en ello. Aparte de ello, he realizado lo que era el NIE. Pero lo solicité diciendo de que quería abrir una cuenta bancaria. Y me dijeron que ya un policía muy amable me dijo que sí. Que el día 14 me acercara, que él me lo iba a entregar. O sea, de aquí hasta el 14 me lo entregar. Y el día 14 también tengo una cita para, bueno, una sesión informativa de otra fundación para otro voluntariado. Entonces voy a elegir cuál es el que a mí más o menos se adapta a mí. Y, este, también he logrado sacar lo que es otra cita para el carné de transporte público. Y obviamente para poder movilizarme todo ese tiempo y de esa manera justificarnos al tiempo que voy a estar acá. Pues yo les aconsejo que siempre sean perseverantes y que siempre anden investigando, descargando aplicaciones, leyendo, investigando. Que eso les va a ayudar mucho. Y obviamente sigan viendo los videos, que son muy útiles. A mí me ha servido bastante porque creo yo que sin esa ayuda no hubiese podido. Y pues a venirse, a venirse obviamente a ahorrar y ser perseverantes. Insistentes porque en eso es el éxito. Gracias. Bueno, la siguiente que va a contar mi historia es Laura. Laura, ¿qué vas a contar tu historia? A ver, hola chicos. Pues yo quiero decirles que a los que se quieran venir, informense, vean los videos, que eso ayuda mucho. Vengan tranquilos, vengan seguros. Nadie los va a coger en el aeropuerto, ni les va a decir nada, ni les va a reclamar, ni nada. Nosotros entramos, mi esposo y yo. Nada más nos pidieron el pasaporte, nos preguntaron a dónde veníamos. Nosotros dijimos que a Madrid. Y nos sellaron y ya. Seguimos por nuestras maletas, no pasó nada. Nadie nos miró mal. Pienso que en parte fue porque habíamos visto muchos videos de BricsLine, de alerta a aeropuerto. No traíamos nada malo. Veníamos tranquilos porque veníamos a hacer algo de bien. Y eso nos ayudó a pasar con más tranquilidad. Y las autoridades pues no ven nada malo en uno. Porque realmente no venimos a hacer nada malo. Fuimos a solicitar la cita. Las citas las dan de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la policía de la lucha. Porque nosotros estamos en Madrid. Y tú vas, tú llegas, te piden tu pasaporte. Te dicen qué día te tienes que presentar. Te dan un papelito con el día que te tienes que presentar y la hora y el lugar que te tienes que presentar. Y eso es todo. Todavía estamos esperando la cita para presentarnos a declarar el motivo por el cual estamos solicitando la estadía como refugiados, como asilados pues. Y de tanto estamos tratando de ver las posibilidades de solicitar una visa de estudiante. A nosotros nos falta un poco de dinero para completar para esa visa de estudiante. Pero yo estoy contactando con algunos familiares a ver si puedo conseguir el dinero que se necesita para presentar la solicitud. En caso de ser así, ya tenemos la academia que se llama Certifica. Esa academia ofrece, tiene dos cursos en el área de hotelería que están avalados por el Ministerio de Educación, que es lo que piden. Los cursos duran de seis meses a un año, dependiendo del curso que escojas. Y pues son bastante accesibles para lo que nos pareció a nosotros. Esa es mi experiencia de vida hasta este momento. Llevamos 25 días aquí. Vivimos en un pueblo cerca a la estación del metro de Barajas. A diez minutos de la estación del metro de Barajas, el pueblo se llama Paracuellos de Jarama. Estamos súper bien. Es un área muy cómoda. Vamos al supermercado a pie, caminando. Llegamos inclusive al pueblo. Hemos visto unas vistas hermosas del lugar. Hemos recorrido un poco Madrid, como tal, la Gran Vía. Y yo estoy particularmente encantada. Mi esposo igual. Estamos felices de estar aquí. Los conmino a que se vengan a todos los colombianos. Yo soy colombiana. Mi esposo es venezolano. Salimos de Panamá. No venimos de nuestro país. Para aquellas personas que no salieron desde Venezuela o desde Colombia directamente, no se sientan cohibidos por eso. Porque hay oportunidad de llegar y de solicitar tu asilo o de solicitar tu visa, aunque provengas de otro país diferente al tuyo, nacional. ¿Verdad? Tu historia dice más de ti que realmente un sello en tu pasaporte. Así que no tengan miedo. Que aquí a nadie lo persiguen por ser extranjero. Yo me he tropezado con muchas personas muy amables, incluso para preguntar cómo llegar a un lugar en la calle. Yo me guío con la gente. La gente me ha tratado de manera maravillosa aquí y eso me hace sentir segura y tranquila. Pienso que es algo que a ustedes es lo que están buscando en el lugar en el que están y si quieren salir ácido por algo. Los invito. Todavía no estamos trabajando, pero ya tenemos varias ofertas y propuestas. Yo tengo para mi área y estamos viendo a ver si podemos sacar la documentación para poder estar legales y poder empezar a trabajar en una empresa legal. No sé quién más quiere participar. Aquí están todos los chicos, están viendo partidos. Tu esposo. Saludos. Están todos. No sé quién más quiere participar. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna más quiere participar? Sí, me encanta. ¿Quién más quiere participar? No sé. A Luis, a Luis. Sé que yo no puedo mover la mesa. Saludos a todos. Saludos a todos los PRI-LINERS del mundo. Estamos aquí en la reunión de los PRI-LINERS, la primera reunión de Madrid. Así, cha-cha-cha, cha-cha, 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 cha-cha. Y a Melo, la favor. Pues nada, PRI-LINERS, nos vemos pronto. Chao, chao, chao.